Yo llego a ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien Olvidar todo el dolor que el pasado provocó, disfrutar de la vida otra vez Vamos, levanta ese ánimo que vida por delante, eso siempre debe motivarte Vive cada día una nueva aventura, a veces con calma y a veces con locura Ponle siempre límite a tu preocupación, para que así no pierdas nunca tu motivación Muestra tu sonrisa pero no debes fingir, mete en tu mente la idea de ser feliz Si hay algo negativo en tu pasado no lo pienses, piensa positivo cuando el día tú comiences Levántate con ánimo y con el pie derecho, saca de tu mente los desechos Saca todo aquello que te causa sufrimiento, que tu pensamiento sea libre como el viento Piensa en lo bueno que tú tienes en la vida, levántate y aprende siempre de cada caída Yo quiero ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien Olvidar todo el dolor que el pasado provocó, disfrutar de la vida otra vez Siempre hay un día que afecta a nuestra felicidad, hay que aceptar la realidad Pero no hay que permitir que predomine la tristeza Prepara una celda en tu cabeza para que la pongas presa y que nunca te moleste No permitas que se salga, tómala como una bestia Porque te afecta a ti y afecta a los tuyos Elimina al enojo y controla tu orgullo Esfuérzate por ser mejor persona cada día Despierta motivado y con mucha energía El hecho de estar vivo debe darte alegría La luna una lumbre y el solría todavía Llorar no es algo malo pues demuestra una emoción profunda Pero tampoco te hundas, levanta la mirada y persigue tu objetivo El cual es ser feliz y mantenerte vivo Yo quiero ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien Olvidar todo el dolor que el pasado provocó, disfrutar de la vida otra vez Hay algo en mi ser que me motiva a ser más fuerte Tal vez caeré, pero no me rendiré No quiero sufrir, quiero tener paz en mi mente Yo no fingiré, sé que bien me sentiré Yo quiero ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien Olvidar todo el dolor que el pasado provocó Disfrutar de la vida otra vez Ey, levántate, levanta la mirada y mira de frente Ey, despierta ya y piensa que este día puede ser diferente Ey, levántate, levanta la mirada y mira de frente Ey, despierta ya y piensa que este día puede ser diferente Yo quiero ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien Olvidar todo el dolor que el pasado provocó, disfrutar de la vida otra vez Yo quiero ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien Yo quiero ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien Yo quiero ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien Yo quiero ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien Yo quiero ser feliz y siempre sonreír, demostrar que me siento muy bien